Voy a presumir Que he encontrado la felicidad Es que anoche descubrí En mi universo una estrella más Sus ojos cafés Su cabello y su aroma Y su ternura flor de piel Lleno mi vida de felicidad Desde anoche me siento contento A mi vida llegó esa chiquilla De ilusión he formado un castillo Y mi reina será solo ella Sabes, he presumido a medio mundo Que eres el amor de mi vida Y que al conocerte Dejaste mi alma encendida Te amo Si estás por ahí Con palabras he descifrado ya Lo que me hiciste sentir Con tu llegada amor sin igual Desde anoche me siento contento A mi vida llegó esa chiquilla De ilusión he formado un castillo Y mi reina será solo ella La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué Pues te quería ver, niña, por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré, tampoco tu carita infantil Me siento triste, voy a perder Aquella niña que me arrugué Pero contento estoy también Porque mi nena va a ser mujer Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué Pues te quería ver, niña, por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré, tampoco tu carita infantil Me siento triste, voy a perder Aquella niña que me arrugué Pero contento estoy también Porque mi nena va a ser mujer Me siento triste, voy a perder Me siento triste, voy a perder Aquella niña que un día arrullé Pero contento estoy también Porque mi nena va a ser mujer Ser mujer Yere 東西 Yere 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 Gracias por ver el video.